Ha de ser Mariana. Mariana, qué gusto verte. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Mariana. Don Alberto. ¿Cómo está, doña Elena? Y tú tan bonita como siempre, hija. Le presento a Patricia. Buenas tardes. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sabes el gusto que me da verte otra vez en esta casa. Muchas gracias, don Alberto. Felicidades, Luis Alberto. Gracias, María. Uy. Pero es muy bonito. Te ha de haber costado muy caro. No. Muchas gracias. Bueno, pasamos al comedor. Ya es tarde. Gracias. Gracias. Ven, amiga. Felicidades, Luis Alberto. Perdón por no comprarte nada, pero es que tengo un poco de deudas. Mariana se gastó todo su sueldo en tu regalo, ¿eh? ¿Sabes qué feliz me siento a verte aquí nuevamente? Te hemos extrañado tanto. Yo también a ustedes. He extrañado mucho esta casa. Sí. Aquí hemos pasado momentos muy bonitos. Y tristes también. Me gustaba vivir aquí. Recuerdo cuando llegué. Cómo me impresionó. Parecía un palacio. Este jardín fue donde te vi por primera vez. Sí. Y me trataste muy mal. Eras bien sangrón. ¿Ya no? No. Has cambiado mucho. Porque tú me hiciste cambiar. Estamos presentando Los ricos también lloran.